Agárrala aquí, agárrala aquí, no es el poste, no se vayan, ahí, así, agárrala. Sonrisita, picarona. Sonrisita, picarona. Sonrisita, picarona. Estaba a poner más, colocando más, porque calda. Sonrisita, picarona. Se viene la eterna. Sincronizaciónización Andrea Bufián. Sonrisita, picarona, salgo, salgo. Sonrisita, picaronización Andrea Bufián. Sonrisita, picaronización Andrea Bufián. Si, así de aladito en tu cabeza, así, y vuelte a girar. Son risitas bonitas, así, Juni, Juni, dentecitos bonitos, así como te dije. Ríete, wey. Como que te agarras el cabellito. Pese un poquito la cabeza para que puedas ver así, al revés, al otro lado, así. Pues es que todas están bien bonitas, ¿verdad? Sí, usé esa chida, ¿verdad? Ahí está. Ahí, no, half-ways, ahí, half-ways, ahí. ahora lo que vamos a hacer es